¡Hola, personas que cosas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a Buzón de Quejas. Yo soy Culiao. Yo soy Pellida. Y yo soy Achicopalado. Y tú eres Azulito. Azulito de la Lagunilla. Y yo soy un Azulito 2 por 150. ¿Cómo les van bellas emociones? Furiosa. Furiosa. Yo ando bajoneado. Está muy triste. No sé qué sentir. Oiga, no quiero ser grosero, pero le mequearon su cara. Óigame. Óigame, señor. Acabando esto va a sentir un temor de los chingadares que le voy yo a poner. Son lágrimas, miren. ¿Usted cómo está? Bien, bien, muy bien, bien. Muy feliz, la verdad, muy feliz de tener el día de hoy una invitada muy especial. Sí, tenemos aquí una invitadaza. A la señorita Mojarra. La primera invitada y la primera que repite. Ajá. Sí. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien aquí. Muy roja yo. Muy roja. Muy peida. Muy roja pasión. Muy bien, cuéntenos de qué van a ser las quejas del día de hoy. Las quejas del día de hoy. Ay, estoy triste. Las quejitas del día de hoy son quejitas, pues como ustedes ya nos están viendo, son quejitas de los colores. Son quejitas de las fiestas infantiles. ¡Ay, qué pendejo! No, mames, loco. Vamos empezando. Ustedes no es tristeza, es pendejo. La tristeza te pone así. Son quejitas de películas infantiles. Las películas infantiles, ahora sí es correcto. Eh, señorita furia, señorita pasiones. Señorita encabritada. Eh, ¿cuál es su queja de las películas infantiles? ¿Tiene alguna? Sí. Me emperra que estén haciendo live action de películas. Ok. Hacen cagada las películas. No hagan eso. Dejen las películas como están, hijos de perra. ¡Creen nuevas! ¡Creen nuevas perras películas! Bien agraviosa. La neta sí, güey. Es que güey, la caga. Estoy muy de acuerdo, la neta sí. Deberían de hacer nuevas películas, güey. No ha habido ninguna live action buena. No. No. O sea, todas han estado bien culeras, güey. Dejen de arruinar las películas que ya existen, que son buenas. Sí. Dejen de cagarla. Mejor pónganse a escribir, perro. Algo que me da muchas risas es que hicieron live action del Rey León. Es como de, no pusiste a actuar leones, culero. Eso no es live action. No está actuando un león. O sea... Estaría bien verga, güey. Estaría bien verga, güey. O sea, llevamos veinticinco años entrenando a León. Ya sé, güey. Lo más no entiende sus diálogos. Las escenas de las peleas sí no salen, pero en las demás no entiende el hijo de su puta madre, güey. Oye, pero después de entrenarlo veinticinco años sí lo tenemos que aventar ahí al vacío. Ay, güey. Ya van un chingo de jabalís que se come, güey. No entiende que tienen que ser amigos, güey. De suricatas ya ni hablamos. El hijo de perra no entiende, güey. Justo así. Estoy muy de acuerdo. Sí. Sí están erizas, ¿no? Sí, la neta sí. Porque aparte le modifican a la película, güey. Siempre le cambian pendejadas. A la de Mulán le quitaron al dragoncito, ¿no? Sí, a Mushu. A Mushu. Güey, Mushu es parte importantísima de la película, güey. Vale, papura. Todo, todo mal. No hagan mamadas, no hagan mamadas. De favor, enfóquense, pónganse a trabajar su cerebro. Mames. Ya ven por qué me gira la rata, porque nada más yo la cago tantito. ¡Enfócate, mierda! ¡Enfócate! ¿Cuál es su queja de las películas infantiles? Mi queja de las películas infantiles es, este... Es muy directa. Es una de mis películas favoritas. Hércules es una de mis películas favoritas. Pero Hércules es un pendejo, güey. Es un pendejo. Toda la película es un pendejo. Y aparte, se empanocha, güey, bien rápido. ¡Ja, ja, ja, ja! Está empepadísimo, o sea... Que le diga gracia al muñequito, a su copita. Oh, Phil, estoy empepadísimo. Mech me vuelve loco, Phil. Quiero probar esa pepa, Phil. Y lo peor de todo es que ni la ha probado, güey. O sea, no se la han dado ni a oler. Y el vato ya está... O sea, se está acabando el mundo, güey. Todo está valiendo, verga. Y el... Estoy enamorado, Phil. O sea, no mames. Por eso valemos verga a los hombres, güey. Tú, Hércules, habló como... ¡Lolita, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que es un tono muy sensual, güey. Aparte, también era Phil, güey. Era... ¡Oh, Phil, bueno, era! ¡Oh, oh, oh, oh! Estaba teniendo un incepción. ¡Ja, ja, 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 ja! Y me caga, Phil. Me caga, me caga Hércules, güey. Porque siempre demuestra que es un pendejo. Es un pendejo mamado, güey. Es un Jim Bro, güey. Porque es como de flaco. Se está acabando el mundo, güey. Tú tienes que detener todo esto. Y estás ahí empepado con una ruca que primero te empinó. Y después dijo... Es que yo la había hecho. Por amor, Phil. O sea, chinga tu madre, Hércules. Vete a la verga, güey. La neta, vete a la verga, Hércules. A mí sí me gusta Hércules. ¿A ti sí me gusta? Sí. No, se me hace una gran película, güey. A mí es de mis favoritas. Pero me caga. Que es bien real, güey. O sea, todos los hombres empepados estamos así como así. ¡Ay, mi amor! Así como yo todo pendejo. Así como yo y Hércules. ¿Hora qué, brother? ¿Hora qué? Así estamos. Mete un vergazo. Ahorita me voy a desconectar a la verga. Oye, no. Pero esa es mi quejita de... Mi quejita de las películas infantiles. Sí, sí. Tienes toda la razón. Mi queja de las películas infantiles es que me caga, me zurra, me emperra muchísimo. Que siempre canten, güey. Me cagan las perras canciones de Disney con todo respeto, güey. ¡Hacuna matata a la verga! ¡No, no, no, no! Una cosa es que... Una cosa es que te metas con las de las princenas. Pero no te metes con Hacuna matata, güey. Todas están horribles, güey. Hacuna matata es la verga. Porque aparte la gente está bien traumada con todo respeto, güey. Se les quedan en la cabeza y las cantan a la menor provocación, güey. Y hay un karaoke cantando el perro jacuna matata ¡Cállate la verga, güey! Es como, ya cállate, güey. Déjame cantar Vicente Fernández. A mí sí me gusta. Pausa en esto. Ahora sí va a valer verga. Ahorita, en vez de va a ser temor, va a ser vergueado. Va a quedar morado. Va a quedar morado, pero real. No te metas con las películas. Hay muchas que sí me caen en la verga. La de... Y si hacemos un muñeco... Te voy a dar mi top tres de canciones Disney en el puesto número uno para que me las vean respetando. Más vital. Búscalo más, vital lo más. Lo que ha de precisar lo más. El libro de la selva. Aparte, en voz hay mi interpretación del gran titán. Número dos. Cambios extraños que hay en mí. Alex Lola. El haragán interpretando. Cambios. Y en tercer lugar, Hakuna Matata, güey. No te metas con Hakuna Matata nada más. Ya después de ahí, mira, mando a la verga todas las canciones. Esas canciones culeras, güey. Todas. Sí está buena. Sí. Ah, y aparte también la del mundo ideal porque la bailan las quinceañeras. Un mundo ideal. No. No, no, no. De cosas maravillosas. No, pero también te faltó la de Hércules. Ah, Hércules, que la mame. No, también está buena. Bueno, es mi top tres, güey. A ver, ¿cuál es tu...? ¿Alguna que te acuerdes que digas? Ah, esta sí me gusta. Me gusta mucho la del libro de la selva. La misma. Ajá. Lo más vital. La misma que ella. La misma, sí, soy yo. ¿Cómo se llama la de Hércules? Hércules. Chinga tu culo, pero... No, no sé. Living la vida loca. Bueno, la de Hércules. No sé cómo se llama, pero esa me gusta. Y la de... Ni sabe. Ni le sabe, la niña. Ni le sabe, ni le sabe. La de... La de mierda. A la de no, dice. No. A la de Tierra de Osos. Que es de buen mundo, que marco estoy. No tengo idea. No, no. Güey, aparte la canta así como Franco De Vita, güey. Así algo así, con una voz así como... No sé qué canta, pero es de osos. ¿Sí? Sí. Ni idea. No, bueno. No, yo no tengo top tres. A mí todas me cagan por igual. De ahí afuera sí me cagan. La neta sí es cagante, sí es bastante cagante. Es que los musicales que ven gordos rompen el momento siempre, güey. Siempre, siempre. Sí, aparte es como de... Estoy bastante triste. Este, voy a cantar una canción de tristeza. Tengo una queja. Ajá. Uy, ya no me acordaba. Yo en un momento person. Voy a abrir mi corazón. Pa' mierda. Una vez que terminé con una administración pasada, me cantó la de Jessy la Vacarita cuando la tiras. ¡Ah! Es eso, güey, la de... Cuando alguien me amaba, me sentía tan feliz. Fue manipulación. Porque regresamos. Porque ya no la terminé, pero esa es otra historia. Y tú, ¿cómo se llama? Cuando alguien me amó. ¿Qué haces si terminas alguien y te cantan eso? Le dice sax a la verga. Por eso te dejé. ¡Pinche casión culera! ¡Pinche morra infantil! ¡Tenemos 30 años! ¡Dedícame una de la taracalosa! Y yo le dediqué la de... ¡Con cuerno de chico! ¡Iba a sustituirle la nuca! Bien commander. Pero a ver, échate la primer quejita. No voy a echar la primer quejita. Estuvieron muy buenas, dice. ¡Hola chicos! Y Mojarra. Quiero decir que me caga la hija de su puta madre de alegría. A la verga toda castrosa. No dejaba ser a tristeza. Y también Bonnie. La chamaquita castrosa de Toy Story 3. Luego los abandona por un perro tenedor de plástico. ¡Qué pedo con su vida! Estoy muy de acuerdo. Estoy muy muy de acuerdo. Alegría caga la verga. Es que sí cae en la verga. Porque el pedo es que... Pues es alegría. O sea, no puede ser otra cosa. Y la alegría... Estar siempre alegre cae en la verga, güey. No, pero es que también quiere controlar todo. Ajá. Por eso. No quiere que te enojes. No quiere que... No mames. Tiene un gran bono aquí de la señorita Peída. ¡Por qué! Cuando andas alegre te vale verga todo, güey. No quieres controlar nada. Por eso te digo. Por eso cae en la verga la alegría, güey. Pero ella sí es controladora. Sí es controladora, pero porque así es la alegría. Porque solo quiere que seas... No, no es cierto, güey. Cuando estás contento no piensas en nada, güey. No es como que yo te vaya a decir. No es que no toques ahí. Pues no mames. Aquí cuando la señorita Peída anda bien contenta. ¿Qué te pide? Nada. No, bueno, sí tienes razón. No pasa bomba, güey. Uy, te hubiéramos disfrazado de borrachos. Por cierto, vengo cruda, amigos. Mogarra cruda. Uy, no, no soy frita. Cero mojo de ajo, cero frita. No soy cruda. Pero la Bonnie también caga. El Forky me cae bien perro. Así el Forky cae en la verga, güey. Bueno, horrible. Pero me parecen unos genios los de esa compañía. Porque de algo bien culero empezaron a hacer juguetes. Sí, güey. Y además te lo venden carísimo de París. Pero sí, la neta, el Forky sí cae en la verga. Lo que sea de cada quien, el Forky cae en la verga. Y la Bonnie también es como un medio castrocilla, ¿no? Sí. Pues es que Andy era más, sí, como... Sí. No vamos a crear nuestras pendejadas. Así ni se juega, Bonnie. Así ni se juega con el boss. Sí. Justo estaba viendo... Me dan curiosidad las teorías de conspiración de que todas las películas están conectadas. Sí, sí, sí. Me parece bien forzado, pero... Sí, es como de ahí chúpala, güey. No todas están conectadas. Sí. Aparte nada más ponen uno que otro easter egg. Ajá. Ah, míralo. Muy gringa, ¿eh? Muy sadness. I know. I know. I'm fucking sad, boy. Pero sí, es que sí hay personajes que cagan. Alegría sí cae en la verga, güey. Sí, alegría sí cae en la verga, güey. Pero también tristeza a mí me cae bien perra gorda, güey. Sí, tristeza en cierto punto caga la verga, güey. Es como ya, mamón. Es como de ya, culera, aunque sea, pégate un baño, güey. O sea, nada más estás ahí tirada valiendo, verga. Esa es que me digas, güey. Oye, pégate un baño, güey. Alégrate la puta existencia tantito, güey. Tengo, a mí me... Hay como muchas cosas ilógicas en las películas infantiles, ¿no? En general. Sí. Ajá, sí. Pero a mí me da mucha risa Harry Potter. Porque Harry Potter, Voldemort, a huevo lo quiere matar con magia, güey. Pinche viejo perro necio. A huevo es con la varita mágica. Y yo me pregunto, ¿por qué no sacó un cuerno de chilo, güey? Con un perro cuerno de chilo se acabó la magia, güey. Y dice, ¿por qué no se compra una suburba negra sin plata? Se pone un corridón bien bélico y le pone un levantón a mi don Harry. Exactamente, güey. Y ya. Así que expelirmos tu puta... Winkardium le... Sáquese a la verga, Harry. El niño que vivió su puta madre. ¿Cómo ve, perro? Y a mí me la pelaron tú y tus papás. Y le ponen a Tertulina. Todo esto le va a pasar a los del Hogwarts. Pero Hogwarts con J, Hogwarts. 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 ¿Con qué, güey? Hogwarts. Abajo decir, pura gente del innombrable. Justo así, güey. Gran puto para ti, hermano, ¿eh? Yo no entiendo, o sea, sí, muy mogol y muy la cosa, pero iba a acabar con el Harry, güey. Pues sí, pues sí. Pero y nunca lo logró. También pendejo. También pendejo. Aparte me da mucha risa que hay un meme que dice que ese güey respetaba las vacaciones de verano. Sí, porque en el verano... No, no, no. Sí. Solo en el ciclo escolar. Es que también usted tenía que descansar todo el año, era malo, güey. O sea, ya en algún punto te has descansado como de... Ah, igual algo, verga, güey. Uno se cansa, güey. Sí, güey. Pero que no es más fácil que fuera a la casa de los tíos de Harry para matarlo, ahí. Pero porque es respetuoso, o sea... Sí, es muy respetuoso, güey. Es respetar las vacaciones y dice, no, pues ya... A mí me parece muy pendejo. Ya estuve mame y mame al Harry ocho meses. Dos meses y dice, me voy a ir una semana a Tulu. Ya nada más besa a Voldemort de ahí, aquí visitando. En el cocoborro, güey. Besa al Voldemort periquiano. Por eso no tiene nariz. Ajá, por eso no tiene nariz. Y se la acabó como la otra. Besa a Voldemort al lado de... Como la de... La maleta. Al lado de Carmen Campuzano. Ay, son gemelos. Gran queja, gran queja, hermano. Pero vámonos con la que sigue, que le toca aquí a la señorita Furia. Es la que está, está arriba. Ok, perfecto. ¿Esta? Ah, ok. Algo que me caga de las películas de la infancia es que todo termina en finales felices. Creces y crees que tendrás esos mismos finales o que te tocará el príncipe azul. Y eso neta deprime. Que Disney u otras franquicias te creen expectativas irreales. Es correcto, güey. La neta cae en la verga porque yo también lo esperaba así, pues un príncipe, güey. O sea, mínimo, a mínimo un gastón, ¿no? Así que llegara y me dijera, aparte todos los príncipes están bien perros güeros aburridos, güey. Ay, sí. Eso también es que... Solo en la princesa y el sapo no, ¿no? Bueno, pero pues ve que de qué color era el sapo y la princesa. Si no se hubiera llamado la princesa interracial. Y aparte para el culo oscuro que tenía la princesa necesitaba un garañón, o sea. Un güerito que no le llega ni a las greñas, güey. O sea, mi sueño es estar con una muchacha acá a oscura. No le voy a llegar ni a la entrada. O sea, ni ahí. No hay manera. En las meras nalgas nada más me voy a brotar como perro. Y ya con eso. Y ya con eso. Uy, qué riquísimo. Me voy a decir, hijo del hermano, ¿qué te digo? Estas mamadas que... Pero sí, es una mamada eso de los finales felices. Ay, sí. Creo que ya hablando serio, sí generó una expectativa muy grande en la gente, güey. Además también dices que me caga, que ¿por qué siempre tienen que rescatar a la princesa? Sí, tienen razón. Cáen en la verga, pues ¿qué no tienen mente para rescatarse solas? Sí, sí que ibas a decir huevos. No, fíjate que lo de los huevos sí no hay. Es que sí tienen mente, güey, pero es que sí es el cuento de hadas. No, es que siempre hacen cre... Por eso las mujeres creen que uno tiene que ser sumisa. Porque tienes que esperar que te vayan a rescatar. Ay, ya poniéndose aquí con mensaje. Yo por eso quiero mucho a la Fiona. Porque la Fiona se puso cholera, la Fiona se puso verguera. No, porque no... Ni tanto, güey, porque no se salió del castillo. Ah, bueno, pero por el hechizo. Porque tenían que romper el conjuro. Pero es que ¿por qué te tienen que buscar? El de ser ogra, güey. Ajá, ya no quería ser ogra. O sea, si no le encontraba el amor verdadero, iba a ser ogra toda la vida. Pero era más fácil que lo encontrar afuera esa mamada, ¿qué? No, pendejo, porque la tenían que salvar para ahí enamorarse. Por eso se enamoró del Cherk. Tampoco crees que el Cherk está así que digas que el rostro... Pero nadie se enamora de quien te salva, güey. Ah, ¿cómo no? Ah, ¿te has enamorado de un bombero o de un policía, mamón? Pues nunca me has enamorado de un bombero, pendejo. Nunca me has enamorado de un policía. Ni que estuviéramos en Chicago Fire, güey. Teniente Casey. De un paramédico. Sí, me enamoré del que me salvó. Ay, no, güey. Ni te acuerdas. No. Es una mamada. Aparte, es una situación de desventaja, si lo pensamos claramente. Sí, pues sí, obvio, güey. Porque te recuerda que te salvó. Ajá. O sea, como que tienes una de obra pendiente con la persona, güey. Ay, pues me salvó, pues ni pedo. O sea, dices, como... Ajá, exactamente, güey. Ay, me salvó, se la voy a chupar poquito, güey. Pues sí, güey. Ay, me salvó, se la voy a chupar hincada. Ay, lo dijo. No, y además, ¿por qué creen que uno se tiene que enamorar del primer pendejo que te rescata? Exactamente. Ni lo topas. Es como la bella durmiente. Que va... O sea, no lo conoce. Y ya fue el amesor. Pero es que ese es el verdadero amor. El de la bella durmiente también tiene que ser de verdadero amor, ¿no? ¿Cómo? El beso tenía que ser de verdadero amor. No, pues la tenía que rescatar. Todos siempre tienen que rescatar al príncipe. Siempre rescatar, güey. Siempre la rescaten. Blancanieves despertaba con el beso del amor verdadero, ¿no? Ajá, con el beso del amor verdadero. Que dicen que se murió. ¿Quién? Hay una creepypasta. ¿Que ahí se murió? Que en realidad el príncipe que le rescate es la muerte. Y por eso cuando son felices para siempre... Ah, el caballo blanco, sí lo vi. Se van al cielo. Y se van en el caballo blanco. O sea, se la cargó la verga. Híjole. Que hubiera estado mejor así ese final, ¿no? Sí. Pero es que muchos de los cuentos y de esas historias que están basadas en... En cuentos viejillos. En cuentos viejitos de los hermanos Grimm. Acababan en cosas bien culeras. Es que, de hecho, yo no sé por qué le llaman películas infantiles. Sí, están bien tristes. Sí. ¿Se te detonan a la verga algo en la cabeza? Sí, todas tienen tragedia. Sí. Todas, todas. Bedumbo, Bambi. ¿Por qué tienen que matar a la mamá? Bueno, en Bambi matan a la mamá. En Dumbo la encierran por defender al hijo. O sea, no, ¿qué mamadas? Por vieja. Cállate el hocico. En Up, en Up, güey. En Up, güey. La primera parte es súper triste. Es horrible, güey. Yo le estoy viendo bien contento y empiezas... Y yo... ¡No! ¿Por qué? ¡No, Lili! ¡No le chingé a la madre, güey! ¿Por qué te tienes que morir? No mames. El puto Carlos es bien amargado, güey. ¿Y cómo no te vas a amargar si se muere el amor de tu vida? Exactamente. ¿Talí? Sí, eso sí. O sea, güey, se quedó solito ahí. También la de Encanto, ¿se llama? Esa sí no la vi. ¿No habla de las colombianas? ¡Ay, no! Ah, no, no la vi. Sí, se llama Encanto. Pero también empieza en tragedia, ¿no? Yo no la vi. Que la abuela es culera. Sí. Muy latino. Una cosa muy latina. Como en Abuela Coco, que ahí el Miguelito cantándole... Y mamá Coco de... Ya me cagué. ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy cagada! Güey, pero además ahí también en Coco te posee todo mal. Te enseñan que ella nunca fue feliz. Nadie fue feliz. ¡Qué abuelita fue feliz! Esa es la verdadera pregunta. La mera etapa de me voy a triunfar en abandono a mis hijos. Exactamente. Es la mera realidad. Por eso te digo, puros traumas te generan. En todos lados. Todas. Todas las películas son así, ¿no? Sí. Porque además en Coco te enseñan que si no pones el altar, ya tu muertito ya... Ya no regresa. Va a ir a desaparecer. Pues no, ¿por qué? O sea, sí pongan altar. No sean culeros con sus familiares. Porque ya nos enseñó Disney que de la tradición mexicana desaparece la gente. No queremos que desaparezcan, oigan. Siempre tengan los presentes. Disney cambiando las tradiciones, hijos de su puta madre. Y además apropiándose. Súper. Súper, súper, súper. Chinga a tu madre, Disney. Ya. No es cierto, a mí sí me gustan, pero sí chingas a tu madre. Vamos con la siguiente que dice. Hola, quejosos. Mi queja de la película que me cagó mi infancia fue la de pie pequeño. Siempre que eran vacaciones de Semana Santa, siempre salían las películas de pie pequeño. Todos los perros días salía. Creo que tienen como 15 películas, pero siempre salían saludos quejosos. ¿Cuántas veces de hijos salían? Güey, pero me desbloqueó un recuerdo. A mí me daba un chingo de ansiedad pie pequeño, güey. ¿Por qué, güey? Porque siempre les estaban pasando cosas a los putos dinosauritos. Es el fin del mundo, ¿no? Sí, güey. En 15 películas, o sea, era como de no mames, ya que se mueran o que les pase algo a estos putos dinosaurios. Llevo 15 películas y como, ay, ya llegaron a donde se van a salvar. Y la siguiente película. Ahora viene un meteoro. Y la siguiente. Ahora se va a inundar. Y la siguiente. Los animales más carnívoros del mundo. Como de ya, güey. Llega algún paputa al lado. Pinche pie pequeño, güey. A mí me caga el pie pequeño. ¿Te cagaran las películas del pie pequeño? Sí, me cae gordo. No, a mí sí. Se me hace pendejo. Hay personas. A ver, a ver. Uy, ya sé. Tengo una buena pregunta. ¿Qué personajes de caricaturas o películas les parecen pendejos? A mí me parece un personaje muy pendejo el pie pequeño. Pero me parece más pendejo el pinche, la pinche tortuga Franklin, güey. Me parece bien pendeja. Es la reina de las pendejas. Es una tortuga, güey. Me caga y con su mochilito. Era como todo bueno y me cagaban. A mí me gustaba mucho Franklin, güey. A mí también me gustaba. Él es Franklin. A mí también me gustaba. Y va a su casa. Aparte, tu amigo era un oso, ¿no? Ajá, güey. Con tus amigos. Imagínate eso en live action, güey. ¡Oh, my God! El oso comiéndose a la verga el Franklin. El oso comiéndose a toda su familia de Franklin. ¿Qué personaje se me hace muy pendejo? Pánico y temor. Temor y pánico se me hacen muy pendejos, pero muy buenos. Son muy buenos, güey. Son de mis faps. Están muy chistosos, güey. O sea, la mejor escena del mundo es cuando los están cagoteando y se está tomando una puta bebida de Hércules junto con sus chanclitas de Hércules, güey. O sea, váyamelo pendejo, güey. Te está cagando el dios del inframundo y tú. Güey, nos parecemos a Pánico y a Temor, güey. Sí, son. ¿A usted qué personaje? ¿Hay algún personaje que le cague? ¿Por qué yo ya me cuento? Forky. Forky, definitivamente. O sea, es que es la cosa más estúpida que a huevos se quiere morir. Es que ni... Lo hubieran dejado, lo hubieran dejado. Aparte es un tenedor. Es un tenedor. Ajá, es tenedor, cuchara. Pero no habla, ¿no? Cucharador. Cucharador. No, solo dice Forky. Pero cae gordo, güey. Sí, cae de la verga. Es que no hace nada. Ni camina bien, ni habla, ni juega. No da risa, no da nada, güey. Y él no quiere estar ahí. ¿Para qué lo metieron a huevo? Tengo otro. Olaf. ¡Ay! Vaya personaje que cae en la verga. ¡Olaf! Me da ganas de mirarle la cara, güey. Te lo juro. Para que se les haga. Para que se les haga. Para que se les haga, güey. Sacarme la verga y empezar por sus ojos, así. Muere, hijo de tu perra madre. A mí me da mucha risa. No sé si sea un hombre ruso o soviético de por allá. Pero me da mucha risa que Olaf, al revés, dice falo. ¡No, güey! No estés pervirtiendo aquí a la audiencia. Pero eso dice, güey. Sí. Pero es que Olaf me caga. ¿Verdad que sí caga? Sí cae en la verga. De hecho, a mí como que las Frozen no me cae bien. Discúlpenme, yo sé que muchos las quieren. No, yo tampoco. Me caga en la verga. No la soporto. Aparte, ¿sí sabían que las Frozen son gay? Es que me encantó el video de esa señora. No, no, no. Las Frozen son del diablo. Las Frozen son gay. Son gay. Yo la verdad lamento informarte y agradezco que nunca vi Frozen. Yo vi como en el principio nada más y dije, ay, estás muy estúpida. Sí, 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 está muy estúpida. Yo la vi en el cine. ¿La vuelves a ver al cine? ¿Una administración pasada? No, una tipa con la que salía que se parecía a Excelsa. Salí con ella y me llevó a la porsión, güey. Bien agravioso que se parecía a Excelsa, güey. Se parecía a Excelsa, güey. En realidad se parecía a Excelsa. Estaba muy narizona. Muy, güey. Antonio. ¿Pues qué? Estaba muy narizona, güey. ¿Y no te chaqueteó en el cine? Con la nariz. Se la metió una fosa nasal. Fue beso de esquimal. Pito con nariz. Oye, niña. Gran beso de esquimal, güey. Uf, besos me gustan mucho. Pero así fue. Vámonos con la siguiente. Me la aviento precioso. Y dice... Hola, quejosos. Me... Mi queja de la infancia... No, pero... Es esta, es esta, mira. Sí, sí, sí. Aquí está, más fácil. La de hasta arriba. Sí. Mi queja es que siempre, siempre me cagaba Blancanieves. Pinche vieja mustia. No, pues la nota sí. Porque, ¿qué haces viviendo con siete enanos? Ni los conocía. Te los coges. ¿Sí? Los pones a chambear, pues es lo que hizo el ojete, güey. Los ponía a trabajar. Pero sí era mustia. Sí, sí era muy mustia. Todo se iba entre ay jo, ay jo, pero mira, en una de esas... Ay jo, ay jo, te vamos a preñar. A mí me... Me mamaba la parodia de Eugenio Derbez. ¡Oh! ¡Blancanueves! ¡Buenísima! Estaba bellísimo, güey, como se le veía el pelo en pecho. Sí, güey. En las tetotas. Y las tíscuras chichotas. Sí, a mí también me encantaba. Gran combo. 10 de 10. Gran combo. Pero esa película también caga, ¿no? Es que es como muy feliz a Blancanieves, güey. Es que siendo realista, y digo, tal vez unos lo compartan, tal vez otros no. A mí me caen en la verga casi todas las películas de princesas. O sea, se me hacen... Las clásicas. Sí, güey, se me hacen iguales. O sea, son iguales todas. Tienes un pedo, güey, estás triste, tiene que llegar un puto güero a salvarte, te salva el puto güero, le ganas al malo y eres feliz, güey, ya escribí, escribí, acabo de escribir 15 clásicos de Disney. Definitivo, sí, güey. Son iguales. Diga, diga, diga. A mí la única que me gusta de princesas es Valiente. Pero esa ya es más moderna. Ajá. Y Valiente se salva a sí misma, ¿no? Exacto. Y es pelirroja como usted. Ajá, también. Pero también, este... Es que no, por eso me cagan. ¿Por qué hacen eso? No romanticen el amor, ni que el príncipe te tiene que salvar. Sálvate tú, porque nadie nos va a salvar. Sí. Hay que salvarse uno solito y ya. Ahora va a ser la siguiente princesa. Tiene que llegar el hombre que me ahorque más sabroso. Eso estaría mejor. Qué güeyito. Párate, mami. Y además, ¿por qué todos tienen que ser güeros? A mí no me gustan los güeros. Pues porque no hay... A mí me gustan morenitos. Sí, pero esos no tienen alma. Por una visión eurocentrista. Pero mira, eso ya es más social. Pero ya vamos a ponernos serios. Ahora sí. Es que sí, sí cagan. Sí cagan todas las películas. A ver, ¿por qué no hacen un príncipe como Michael B. Jordan? Uf, papito chulo. Uy, papucho. Qué rico, qué sabroso. Y que le hicieran así su penesote. Que si se le viera. Oye, no, que fuera de sangre. Que se le marque. No, de carne más bien, güey. De pura carne. De pura carnosidad. Uf. De hecho hay escenas, ¿no han visto? Supuestamente creo que es en... La Sirenita. Cuando se casa con... ¿El otro vergas? ¿Cómo se llama? Este... Cuando se casa con el güero. No, Sebastián. No, Sebastián es el... ¿Felipe? El príncipe. ¡El príncipe, güey! Con el príncipe Rodrigo. Con el príncipe Ernesto. ¡El Felipe! Cuando se... Cuando... Bueno, cuando se casa con ese vergas. Que hay como un padrecito que hace la unión de ellos. Ajá. Que se le para la verga. Que se ve en la animación, güey. Sí, se le ve ahí el bulto debajo de la sotana. No mami. Ajá. Vergononón. No. 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 ¿Le ve? No, botón. Pues sí es este. Botoncito. Clip-tory, clip-tory de hombre. Ombliguito. No mames. Es que también hay muchos mensajes subliminales en esas películas, güey. Sí, eso también. Como el famoso sex en El Rey León. Y aparte como el... En las estrellas. Ajá. Sí, y el... En la de la sirenita justo dicen que en la portada, si la ves, se hace un miembro viril. Hay un pitote. Hay un pitote ahí en el arco, güey, que se ve muy marcado, güey. Sí, güey. Pero a lo mejor a Disney le gustan mucho los pitotes. Yo creo que sí. Y a ver, ¿por qué no haces un príncipe negro con un pitote? Por favor. Y Disney escuchando esto de... No, sí, 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 sí. Mañana voy a leerle ganas a esa pendeja. Llámale a los animadores. Queremos verga con venas. Queremos más cara. Imagínense a la animadora ya haciéndola, güey. Dibujándola ahí. Mandándola de... Ay, te quedó bien padre, sí. Menos vena. Menos vena más cabeza. Más carne. Más gruesa. Más gruesa. Más gruesa. Está desproporcionada. Está muy chaparrito. Creo que hay un problema en las películas. Que sí, las tramas son similares. Pero yo no he visto una que sea al revés. Donde la morra tenga que salvar a un güey. No. Si hicieran eso, podría funcionar, güey. Sí, sí. Aunque es la misma historia. Es que poco a poquito ha ido funcionando, güey. Como un ejemplo. La princesa y el sapo, güey. Que no existía una princesa de color. Y fue, bueno, hay que hacerla. Eso está chido. Porque no fue una inclusión forzada. Porque le metieron hasta incluso que el vudú. Que, o sea, otro tipo de cosas. Está chido. Sí. No que dijeran así de, vamos a cambiarle el color a todas las princesas. Y vamos a ver qué pedo. Sí, no, no, no es nada. No pasa nada. Pues es como si hicieran, este, Mulán en vez de que salva a China, güey. Mulán salvando El Salvador. O sea, no mames. Uniéndose a la guerrilla, güey. Mulán contra las FARC, güey. Mulán contra los maras. Ajá, güey, no más. Mulán contra los caras valladas. Contra los cárteles de México. Contra los 88, güey. Sí, güey, no más. No digas mamadas, blanco. Pero sí, creo que sí le tienen que meter ahí más ingenio, ¿no? Sí. Mulán sí me gusta. Mulán sí me gusta porque ella quiso defender a su papá. O sea, quiso proteger a su papá. Y a su país. Y a su país. Y ella no anda buscando que la defienda nadie. Ella solita se puso sus huevos y mira ahí. Es como Sor Juana Inés de la Cruz. Porque también se hizo pasar por vato, güey. Ah, ajá. Sor Juana, la Mulán mexicana. Sí. Ella no está en los billetes de 200. Chúpala, Mulán, chúpala. Mira aquí, doña Sor Juana, mira. No, Mulán me gusta y me gusta mucho. Mucho es muy pendejo, pero me cae muy bien. Está chistoso. Me encanta que quiere ayudar, pero luego la caga. A mí lo que me caga de las películas es que hacen productos bien bonitos, güey. Sí. Quieres todos, güey. Toda la merch que sacan es verguísima, güey. Sí, güey. La neta sí le echan muchas ganas. Porque para merch la de buzón de quejas. Compre pins, totes. Playeras. La vamos a llevar hasta tu rancho, el rancho en el que tú vivas. Lo vamos a ir. Lleva en cambio, lleva en cambio, porfa. Hágan valerra. Pero vámonos con la siguiente. Échatela, precioso. Lo voy a echar aquí. Ah, perfecto. Muy bien. Peída. Dice. Hola, quejosos. Me caga Toy Story. Especialmente Woody. Es el amigo más tóxico del mundo. Sí. Sí es. Porque fue grosero. Le arrancó el puto brazo al boss, güey. Oye, pues lo mandó a chingar a su... Pero le arrancó el brazo para que todos creían que ahí estaba el boss. Punto para Woody. Es hijo único, güey. Y los hijos únicos caen en la verga. No todos. La mayoría. Pero no todos. Si tú eres hijo único, ahí en casa sí te dicen, caes en la verga, hijo. Al chile. Todos los hijos únicos caen en la verga. No. No, no todos. No todos. Dime un hijo único que no caiga en la verga. O sea, tengo una amiga, pero no voy a decir su nombre. Caes en la verga, preciosa. No, no, no. Te caes muy bien. No, si nos caes bien. Te caes muy bien. Te caes muy bien. Me caes muy bien, pero también caes en la verga. No nos caes en la verga. Te queremos mucho. Tú sabes quién eres. No, pero es que Woody quiere ser el único y no eres el único. Por eso tiene el complejo de hijo único de no, yo soy aquí el que más vale y todo. Pero además no era hijo único porque ya estaba Rex, ya estaba el señor cara de papa. Me refiero a ser el único humano con sentido. No, no, no. Si te das cuenta es el único que es humano, güey. O sea, sí, pero no tiene por qué ser así. No, no tiene. No tiene que ser envidioso. Pero por eso tiene ese complejo. No lo estoy defendiendo, nada más digo es un verguero. Y sí cae gordo, güey. O sea, a mí no me cae mal porque Toy Story me gusta mucho, pero sí, o sea, ya viéndolo así, sí, fue culero. Sí es culero, güey. Sí. Porque en la última, según recuerdo, traiciona a sus compas por un culito. Sí. Los deja todo, güey. Sí, güey. Le valió verga, eh. Y él le iba a trazar el pan. O sea, sí, pero qué culo. Qué cosa, o sea, lo que es, lo que es, porque hay unos que dices, al chile, al chile está bien guanga. No, 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 pero ves a la pastorecita y cuando, ¿cómo le puede? No, tiene un culo, güey. No, mames. Aparte tiene una oveja de tres cabezas, carnal. De tres cabezas. ¿Sabes la barbacoa que va a dar? No, 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 no. El Woody cuando se casa va a invitar a Medi Hidalgo, güey. No. Y va a haber un chingo de consomé porque tiene cabeza para hacer un chingo de ollas, güey. Tu madre. No había pensado en eso, güey. Es un culo, o sea, ¿a poco no te metías en pedos con tus compas por ese culo? Puede ser que sí. Sí, güey. Tráganme uno y le arranco el brazo. La neta, güey, la neta, la pastorecita está, mira, aparte es de porcelana, papi, no. Uy, suavecita, suavecita. Pinche maldita la de tener suave, güey. Qué chingada. Ahí sí, punto para Woody. A la pedida ya le dieron celos. Ya es. Un personaje que no existe, güey. No, a mí me cae muy bien la pastorecita. Me gusta que tenga sus ovejas. Y que las cuida y que se las lleva para todos lados. Está medio pendeja, pero sí es linda. Pero a ver, te voy a poner en una encrucijada. ¿A quién prefieres darte? ¿A Mej? ¿A la pastorecita? Vamos a hacer el clásico, güey. Fuck me, Riquido. Te coges, desvives y te casas. Va, te coges, desvives o te casas. Mej. Ajá. La pastorcita. Ajá. ¿Y qué otra? ¿Qué otra está sabrosa? Pocahontas. Y Nala del Rey León. Y desvivo a Mej. Ay, ¿por qué, güey? Desvivo a Mej, desvivo a Mej. Desvivo a Mej. Me doy a... A Nala. Y me caso con la pastorecita, güey. Un gran... Usted, señorita Furia. ¿Con esos tres mismos? Sí, con esos tres mismos. O sea, la podemos cambiar porque puede ser Woody, vos y el oloroso Pete. Woody, vos y el oloroso Pete. Ay, desvivo al oloroso Pete. Caes en la verga. Mal. Caes en la verga. Caes muy en la verga. Este, muere. Él, desvivido. ¿Luego qué? Vos o Woody. Ah, para ponerle igual, mejor en vez de Woody, el oso del libro de la selva. No, en vez de Woody, este, Rafiki. No, 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 Rafiki, este... ¿Cómo se llama el libro? Rafiki, el caso al reloj. Ajá, ese es el que... Escar. No, Rafiki es el que lo hace. Rafiki es el chavirro. Ah, Rafiki, Rafiki. Ajá. Entonces, Rafiki. Rafiki, oloroso Pete y vos. Ok. ¿Sigues desviviendo al oloroso Pete? Ah, sí. Este... Me parezco. Me doy a vos y me caso con... ¿Con Rafiki? Con Rafiki. Es que se ve que sabe. Es muy espiritual. Sí, él sabe. Se ve que te va a dar peyote y te va a meter toda la verga. 10 de 10. Yo, eh... Pero vamos a cambiarle, vamos a cambiarle también. A ver, dámelo. A ver. Yo digo tristeza. Ajá. ¿Uno? ¿Qué otro? Este... Tristeza. Fiona. Uf. Señora cara de papa. ¡Uuuh! ¡No! Evidentemente, evidentemente que me voy a dar con todo esto. Todísimo a Fiona porque, pues, güey, Fiona es una hogra. O sea, imagínate que le digas, te la voy a meter por la orejita. A ver, a ver. Cuando le metes la verga que le... Quintas ahí todo el soplido. Voy a tener que desvivir a esta... ¿Y cómo dijiste? Señora cara de papa. No, a tristeza. No, a tristeza. Porque, pues, sí está muy triste, güey. O sea, el asunto... No te imaginas ahí bombeándola y que llore, güey. Te vas a sacar de pedo. Ay, sí, no está. Sí, sí está raro. Y evidentemente me voy a casar con la señora cara de papa, güey. No mames, me va a tratar como un rey, güey. La comida de mono. Los ojos furiosos. Sí, güey. Tenis cómodos. Güey, la señora cara de papa es un partidazo, güey. Es una joya, güey. Es un puto partidazo, güey. Es una joya, güey. Sí, me cae muy bien la señora cara de papa. A mí me gustaría ver una película de adultos, o sea, no 3X. Ay, yo lo hice. Sí, lo hice para raro. No, no, no. O sea, clasificación B15. Ajá. Del señor y la señora cara de papa, güey. Pero que no se desconecte el señor cara de papa y le pegue, güey. Es más fácil que la señora cara de papa le pegue al señor. No, pero que llegue Briago, que llegue Briago. Mames, es más fácil que la señora le pegue. Madre. Tengo de trabajar, mujer, no toda esa alegría. Todo desconectado y ella buscando sus piezas. Le avienta el sombrero a la cara y la desconfigura, güey. Porque siento que el señor cara de papa dice muchas groserías, güey. Sí. Siento que dice verga cada rato, güey. Yo soy como el señor, como que es mi animal espiritual, güey. Sí. Siempre está enojado, güey. Tiene que hacer las cosas a huevo, pero siempre está enojado, güey. Sí, y las hace, güey. Hale, verga, güey. Y de todas maneras tiene que hacer. Aparte es ojo alegre el cara de papa. Sí, sí, sí. Para ir a la alegría. Cuando pasan por el pasillo de las barbis. De las barbis. Como de hoy, 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 hoy. Como de hoy, 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 hoy. Viene que rabo verde. Sí. Los de bigotón, los bigotones son morbosos. Sí, por lo general, sí. El bigotito te da morbo. Son cochinos, pervertidos. Pero mi mamá que sí parece salsero. Sí. Súper, güey. Oye, es igualito a Gilberto Santa Rosa, güey. Es Gilberto Santa Rosa. Sí es, sí es. Y que sí sabe bailar, güey. Que sí trae flow. Tiene cuerpo de que sí da dos vueltas. La siguiente queja me toca a mí, ¿verdad? Sí. Dice, me cagan los Minions. Solo están pendejos. No son tiernos. Y aún así, a todos les encantan. No entiendo. Sí cagan. Sí cagan un poquillo. Sí cagan, pero están muy cagados, güey. Pétete. Pétete. ¡Panada! 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 Tal vez a mí me gustan porque estoy igual de pendejo. Son como esquizos, ¿no? Sí, güey. Así bien alteradotes. ¿Tú podrías ser un Minion mal ahorita? Ajá. Minion morado. Sí, no es cierto. Minion morado. Pero tienen dientotes aparte esos vergas, ¿no? Los morados sí están así. Ajá. Porque los morados son como salvajes. Ajá. ¿Esos cómo se transforman los normales? No, los transformaron. En la dos los transforma. ¡Oh, macho! Pero con una máquina. Sí, con un antídoto de maldad. Para volverlos malos. Y ya le tienes que dar el antídoto para que se vuelvan muy... Pero eso está muy raro. Porque se supone que los Minions son malos. Ajá, sí. Pero los otros entonces son más malos. Son salvajes. Son salvajes. Ah, porque ahí habría una falla. Lo contrario a lo malo justo es la bondad. Tendrán que ser todos tiernos, güey. No, es que los vuelven salvajes. Ajá. O sea, los vuelven agresivos. Como pemas pendejos. O sea, el Minion normal es Minion normal. Ajá. Pero este es Minion normal salvaje. Ajá. Sí, agresivo. Me parece un poco chato porque se parece a los Gremlins. Ajá. Es la misma idea. Sí, es la misma idea. Nada más que dijeron, oye, que son los amarillos. Que parezcan cápsulas. Hay que ponerles overoles. Hay que ponerles overoles. Que parezcan cápsulas. ¿Les gusta esa película? Los Minions. La película como tal de los Minions no se le hace tan cagada. Pero a mi Minion favorito sí me gusta mucho. El Grook. Bien, ¿no? Sí. El Grook. Sí, el Grook. Por jamás de lo entiendo. ¿Por qué habla así? Os entiendo la calma, pero no sé ni de qué país es. No sé si en todos los doblajes habla como un poco estúpido. Ay, ¿cómo sería españolado? Así, pero diciendo, hostia. Hablando de la misma, güey. Te voy a cagar a palos. Güey, a mí no me gustan los doblajes españoles. Española 2. No, pues ni a ellos. No, no, no. No detesto, güey. Los detesto. Son que no son los peores doblajes, güey. Güey, pues intensamente se llama, este... ¿Cómo? Tiene un nombre raro, güey. Doblado, dando la vuelta, algo así. Ajá, a la vuelta. Es como de algo. Estás predipando, tío. No mames. Sí se maman con sus labios. Sí, sí. Oye, el Kamekameká se llamaba Onda Vital, güey. ¡Oh, voy a hacer una Onda Vital! Mames, ¿cómo no quieres que crezca, pendejos? No, güey. O sea, todo lo hacen mierda cuando lo vuelven españolado, güey. Sí, cuando lo doblan suena culero. Ay, como vos cuando se queda españolado. Pero hay que risa. Pero hay que risa. Pero porque es poquito. Sí, sí, sí. Y porque lo hacen alusión a que estaba todo pendejo. Así justo. Güey, ¿cómo será el doblaje de voz españolado, españolado? Yo creo que lo hace en argentino. Yo creo que lo hace en argentino. No, yo creo que lo hace en argentino. ¡Oh, pibe! ¿Querés bailar un tango? ¿Querés bailar un tango? Le pican el botón y dicen, chupame la pelota, loco. Arriba el 10, arriba el 10. Prepara un asado, loco. Tomate un matecito por la tarde, una birrita. Armamos un quilombo de aquellos. Tráeme a Jessy la vaquerita y la pongo a chuparme la pija, hija de puta. Sería vergisimo, güey. Y todos en el cine. ¿Qué? ¿Qué cambiada está vos? Estaba en boludo. Estaba en modo boludo. Sí le apretó el modo boludo. Sos tremendo, pelotudo, rechupa pijas. Sos tremendo, capos. El tremendo, hijo de la 7, mi puta, que es el iGear. Veré, échate la que sigue. Está súper chiqui. La perra de Tinkerbell. ¿Así? ¿Eso? ¿Así? La perra de Tinkerbell. Es perra, es perrilla. Me cae en la verga Tinkerbell. Sí. ¿Tiene mucho poder para hacer una cagada? O sea, para estar así. Y aparte de todo, o sea, como que también es muy feliz, güey. Es como de no morra, ubícate, güey. Yo siempre la veo enojada, güey. No, Tinkerbell es bien feliz, güey. No, sí se emperra. Tú, enojada o feliz la ves. Siempre se emperra, güey. No. Sí, no, todo le caga, güey. Yo no veo feliz al hija de perra. Ay, si están las pinches memes donde sale así. Sí, exactamente, güey. Tinkerbell se me hace como el piolín moderno. O sea, es la que le vino a quitar el lugar a piolín. Sí, estoy muy de acuerdo en eso, güey. Pues sí, también me cae un poco en la verga, o sea... Yo nunca he visto la película de Tinkerbell. No, yo tampoco, nomás con Peter Pan. Ajá. Pero como que se quería cenar al Peter Pan, ¿no? Como que tiene ahí una cosilla... Pero algo que... Pecora. Sí, sí, sí. Pecora, sí. Es lo que te iba a decir. Pecora. Me cae gorda Tinkerbell, pero siento que es de esas que... ¡Uh, qué rico! Hay un meme que... Me voy a quemar bien cabrón, güey. Que me prende un poquito. Es un meme donde está Pinocho. Ay, empezamos mal. Y arriba está Tinkerbell con la faldita alzada, güey. Es que te pongo esta escena. Tinkerbell, su vestidito, tanguita de lado, así. ¡No! ¡Oh! Si eso que Tinkerbell sí se deja poner la tanguita de lado, así de... ¡Ay, échate polvo! ¡Échate polvo de andas en la verga! ¿Sabes qué? Se me hace un buen match. Porque, pues, güey, Pinocho se me hace que es un buen palo. Literal. Literal es un buen palo. Imagínate que les... O sea, que lo pongas a mentir para que crezca más. ¿Para que yo... Imagínate. Imagínate que con las mentiras nos creciera la verga. ¡No, yo, güey! Yo estaría ya pura verga, ¿no, güey? Estaría yo enrollado así en mi pura verga. Estaría loco, güey. Eso es increíble. Pero que se regresara cuando ya, ¿o no? Ah, si, Nessie, no vas a andar ahí caminando con un riflón de dos kilómetros acá. Yo los dos años que dije que seguía... Que seguía estudiando. Cargando un bulto de verga, güey. ¿Por qué trae tanta verga, mijo? No sé. Y le crece más. Voy a la escuela y le crece más. Hoy tuve examen. Siete centímetros. Estaría muy bueno, güey. Estaría bueno, estaría buenazo. Pero era un castigo extraño, ¿no? Que le creciera la nariz por viejo mentiroso. Sí, pues sí. Sí, pues es que ¿qué le podía crecer? Dimos que le creciera el pie, güey. Eso para le creciera el pito. El pito, dice. Sería premio, ¿no? Castigo. ¿Qué más le pudo haber... O con qué otra cosa le pudo haber crecido... Las orejas. Ah, las orejas, claro. Que le crecieran de burro. Pero es que no entiendo por qué las mentiras. Pues porque se supone que te enseñan que son malas. Entonces es como... Pero las mentiras son una gran solución a la vida. Sí, totalmente. Pero se supone que está mal. Te sacan de todos los pedos, güey. Sí. Mientanle a sus viejas, a sus güeyes, a sus culeros. A todos... Mientanles a sus hijos. Sí mienten. Sí les mienten a los hijos. Muchos años. Eso sí. Muchos. Hay muchos que ni son sus papás. Pero eso es otra historia. Muchos les mienten cuando dicen. Ya me voy a dormir con tu mamá. Se está cogiendo a tu mamá. Ábrele la puerta. No toques. No toques. Tú abre la puerta y métete. No, no, sí toca porque es trauma para ti. Que juegue una perra y el hornito rico, güey. Con una patada a la puerta, güey. Sí. Duba, 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 duba. Siempre que te dejen dormirte tarde o te dejan el Xbox, se están cogiendo a tu mamá. Es correcto. Cuando te dicen, no te quieres quedar con tu primo, se van a coger a tu mamá. Pero échese, échese la que sigue. Que dice así. Y dice así. Algo que me caga de las películas de la infancia es que todo termina en finales felices y creces. Y crees que tenemos esos finales. Que te tocaron Príncipe Azul y Etro, la neta, de Prime Disney y otras fancricias te crean expectativas bien y reales. Sí. Esa ya la había leído. Ya la habíamos leído, ¿no? Sí. A ver, leí la que sigue. Una disculpita. Pues tú me la pusiste, hijo de... Una disculpita. Che, verga. Era la prueba para ver si leías bien. ¡Habías leer! Ahora la voy a cagar. Hola, quejocitos. Un saludo para Toñín, el Paquitas. Mi queja es que las princesas sufren un chingo, encerradas en su puto castillo, con miles de servidumbre, atendiendo a las 24-7, casa limpia, les limpian la cola llena de riqueza y su vida perfecta, hasta que deciden que no van a ser felices y deciden cagarle la vida a su papá, haciendo todo para alargarse y casarse con uno de la colonia que no bajea. Dicen que el dinero no hace la felicidad, pero que no mamen, con esos millones, ¿quién no sería feliz? Esta va para la sirenita, para Jazmín de Aladino. Saludos a mi paisana la mojarra. Saludos. Es que sí, güey. Tiene toda la maldita razón. Tiene toda la razón. Sí, totalmente. Qué ganas de sufrir, güey. Qué ganas de sufrir. Pero además, es que sí tiene razón. Pues sí tiene razón. O sea, ¿para qué? La otra estaba bien con su león, con su tigre. Pues sí, pero tú no sabes lo que te hace el chacal. Es que aquí vamos otra vez al término. El chacal te hace buen trabajo, güey. Sí, pero güey, o sea, vas y comes tantito frijol y te regresas a tu palacio. No, porque volvemos a lo mismo. ¿A cuántos lugares feos no nos ha llevado el pito? Volvemos a lo mismo ahora con princesa. ¿A cuántos lugares feos no las ha llevado la peporria a las princesas? Sí, pero de todas maneras, o sea, manda... Es que sí, porque son tan pendejos. Sí. Manda toda la mierda. Tiene un tigre bien bonito. Ahí te va. Por un buen palo no te vas a arruinar la vida. Ahí te va. Un chingo de gente sí lo hace. Sí. Lo hacen las princesas de Disney. ¿Crees que no lo va a hacer mi pinche prima Jennifer que le encanta la verga? O sea, mi prima Jennifer ahí está durmiéndose en su pinche cobija de tigre, güey. La princesa Yasmín tenía un tigre de verdad. Bueno. De la mala cobija. Pero tu prima Jennifer no tiene los millones que tiene ella. Pero tienen las mismas ganas de verga las dos, la princesa Yasmín y Jennifer. Es que, uh, vaya temita, yo creo que al millonario y al príncipe le falta labia. Sí. No, le falta verga, le falta labia. Le falta barrio. Es que ya, ajá, pues ya dice, ay, yo soy millonario, ¿eh? Ajá. No, mijo, mámale el buche, o sea. Ajá, el buche sí. El dinero no te va a hacer una buena mamada de burra. No. Es que creo que funciona eso porque son experiencias distintas, güey. Sí. Porque si estás con el millonario, vas a vivir exactamente lo mismo. Pero si te vas con el chacal, te dice, ah, vamos a la paca. Y dices, ¿qué es la paca, güey? A ver. Sí. Eso me interesa. Si el chacal te dice, mami, te voy a invitar una promo de dos azulitos solo para ti, mi reina. Y tú. ¿Será este mi ser amado? Exactamente, güey. Exactamente, yo digo que ahí está la falla, güey. Que da huevo el güey que dice, ay, ¿quieres una Starbucks? ¿Una Starbucks qué, güey? A mí invítame a una colonia peligrosa. Llévame a una puta feria a jugar canicas. Arrímame la verga en frente de tus amigos. Las michos son deliciosas. Me da mucha risa que pasó de las canicas a rimar la verga. Güey, es que eso demuestra amor. Que cuando estás con tus compas, nalgueas a tu rookie y le arrimas la verga así. Para que vean que sí eres tú. Te estoy trayendo, mira. Eres la real. Eres la buena, sí. Eres mi click y se la acercas. Tú eres la buenaza, pa. Eres mi funda. Eres mi nalguita, mi cachamocos. Tengo otra queja de películas infantiles. A lo mejor estoy mal, ¿eh? Pueden corregirme. Creo que no hay tan buenas películas de terror infantiles, güey. Es que no hacen de terror infantiles. O sea, Estado de Transilvania, güey. Es que realmente no existe el terror infantil. Ajá, no. Pero creo que es una buena oportunidad, güey. O sea, sí es una buena oportunidad, güey. Pero es algo que tú como papito. No vas a permitir que vea. Pero que este chistoso, güey. Solo que sean los personajes como monstruos y así la mamada y ya. O sea, sí, Estado de Transilvania, güey, pero... Pues es que no... O sea, no creo que convenga. Porque tú como papá vas a decir... No creo que convenga. No, sí. Perdón, señor productor. No, sí, güey. Pero tú le vas a decir al papá... ¿Quiere ir a verla de los monstruos que dan miedo? ¿Vas a decir? Ah, va a estar de puto en la noche. Que se va a querer dormir aquí el hijo de su puta madre. No te voy a poder culiar. No te voy a poder dediar, Jennifer. No, oye, basta. Déjalo que se vaya para allá. Más que nada por eso, no porque a los niños les dé miedo, sino porque los papás van a decir... ¿Esta putería qué, güey? No, porque el terror siempre llama la atención desde que eres morro, güey. Sí, pero te da también cuyo, güey. Sí, pero te generas traumas. Güey, Chucky ni da tanto miedo, güey. A mí todo me da miedo. Hay más gente traumada por Bambi que por una película de terror, güey. Ay, sí, pues es que no mames, ¿cómo no te vas a traumar con Bambi? Le disparan a Bambi. O sea, les valió verga. Fue 100% explícita. Pero se ve cuando le meten el plomazo. Sí, se escucha el pa. Y ya cayó a la verga. Yo sé quién tronó a la mamá del Bambi, güey. ¡Voldemort! Estaba practicando al carri, güey. El cártel de Voldemort. ¡Pah, vergazo! No, mami. El cártel del señor oscuro. ¡Oh, del señor cerebroso! Él era un señor innombrable, andaba por la sierra. Pero yo creo que sí sería una buena oportunidad, güey. Este no lo consumirían. Hay monos, por ejemplo, este es de Hotel Transilvania. Es de terror, pero... Ah, está la madre de cómo se llama Five Talk. Pero los muñecos están bonitos, güey. Sí, los muñecos están bonitos. Pero eso es de terror. ¿Por eso? ¿Cuál? ¿Cómo se llaman? Five Night Freddy's. Esas mierdas. Ah, pero esa es de terror. Eso es de terror. Pero también les gustan a los morros. O sea, sí les gustan a los morros, pero es otro contexto porque era un juego. Ajá, pero también hubo película, pero esa sí era de terror. Eso es terror, terror. Ajá. Eran como de esas animatronics, ¿no? Ah, sí, sí. Ay, esas animatronics y dan miedo, güey. Sí, güey. Pero eso sí era terror, terror. O sea, pues sí tienes razón, pero yo como productor... Ajá. Te diría, estás pendejo, hermano, porque nadie va a comprar eso porque les va a dar miedo a los putos escuincles. Ajá. ¿Saben quién me caga la verga? ¿Quién? La risa del Goofy, güey. ¡Oh! ¡Ojo de su puta madre! ¡Ganle de darle un zape, güey! ¡Ríase bien! Ajá, ríase bien, viejo pendejo. ¡Alivián, ese culero! ¿Sí viste totalmente, Goofy? ¿Dónde sale el hijo? ¡Oh, yo! ¿Dónde el hijo es culero, no? Ajá, sí. Te lo mereces, Goofy, por ser calle en la verga. ¡Ay, Goofy, no calle en la verga! ¡Calle en la verga a tu hijo! O sea, sí, pero es que Goofy como que termina de ser demasiado tierno y termina siendo como de ¡Ya, güey, ya también estás bien ruco, güey! Tienes 55 años, Goofy. Pero él quería ser un buen papá. Pero los papás cool no nos caen bien a los jóvenes cool. No, el problema es que sí representaron muy bien al pinche adolescente. Cuando somos adolescentes quedemos en la verga. Neta, yo no conozco a un pinche adolescente que no sea un dolor de huevos. Pero sí tienes razón, Goofy cae en la verga. Cae en la verga. Al chile a mí Goofy también me cae en la verga. A mí me cae en la verga. Es un buen papá, está luchando. ¿Qué personaje de película o caricatura les cae bien? A mí me cae muy bien este Timón y Pumba. Se me hacen bastante agradables, güey. También, ¿quién me cae bien de películas? Me cae muy bien Carl Deopp, porque yo soy Carl Deopp. Sí, sí, sí. Viejito verguero. Me cae bien la gente que es verguera, güey. Viejito verguero. ¿Qué otro personaje? Wally. Wally me cae muy bien. Wally. Y va. Un momento más desquizo. Parece que le va a dar una embolia a tristeza, güey. Wally. Se le va a reventar una vena de la cabeza, güey. Un trombo. Aquí desparramado tristeza. Me pegó un aire, me pegó un aire. Así se va a llamar el capítulo trombo en vivo. A mí me cae bien el Pato Lucas. Porque es bien perro loco, güey. Porque es culero, es culero. Es enojón, güey. Y todo le caga la verga. ¿A usted cuál? ¿Qué personaje? Yo amo, amo con todo mi ser. Es mi personaje favorito, Dumbo. ¿Dumbo? Sí. 100%. Es borracho. Ah, se pone una pedota. Se pone una pedota. Escena muy loca. Se me había olvidado, güey. Nuestros personajes favoritos, que aparte, Mojarra y yo, somos. Ducky y Bonnie, güey. Ducky y Bonnie son la verga, güey. Ah, cabrón. Son de... Los de Toy Story 4, güey. El pato y el conejo. Ah, ya, 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 ya. Porque aparte están cosidos, güey. Sí son, güey. Sí son. Sí somos porque son malos. Y siempre estamos planeando así villanías. ¿Saben a mí quién me representa? ¿Quién? De Toy Story, güey, sí. ¡No! Porque estoy todo jodido, güey. Por cierto, güey. Estoy todo cucho, güey. Sí. Te convierte en tu silencio. A ver, estos sonidos. Soy todo cucho, dices. Sí, güey. Soy el Wissy, güey. Así eres el Wissy. Nosotros sí somos Ducky y Bonnie. Sí son Ducky y Bonnie. Porque somos malos. Sí, ajá. Güey, el último corto... Bueno, el último corto que sacaron de... Que está en Disney. Güey, no mames. Está buenísimo, güey. Lo tienes que ver, está muy cagado. Sí. Están atacando a la oveja de tres cabezas. ¿Ellos? Sí, güey. Y están hablando así... Tiene tres cabezas, ¿ya viste? No, sí. Ducky, es una oveja. Tú dijiste, di Ducky, di Bonnie, di Ducky. ¿Dijiste Ducky? ¿Dijiste Ducky? ¿Acaso dijiste Ducky? ¿Acaso dijiste Ducky? ¿Dijiste Ducky? Dijiste Ducky. Dijiste Ducky. Dijiste Ducky. Amo, amo Matanga, dijo la chamba. Matanga, dijo la chamba. Güey. Es que uno dice, vamos a hacerlo barbaco. Es que uno dice, dale un levantón. Sí. Está muy bonito. Sí, está muy bonito. Sí, está muy bonito. Y dan ternura. Sí. Pero vámonos. Pero son villanos. Son villanos. Pero son villanos que caen bien. Sí. Pero vámonos con la última. ¿Qué dice? Mi queja es de Úrsula de la Sirenita. Literal, es la puta Paquitada del barrio. Ni disimularon. Yo creo que Paquita ni demandó por morbo, güey. Es ella. ¿Cómo me caga? Confirmamos que es ella. Sí es, güey. Sí es. Súper es. Y en todo. Algo muy peculiar es que las malas se ven muy similares, güey. No, son las más diferentes. O sea, en cuestión corporal es como muy marcado. Son como muy... No hay una sensual. Están gordas. Dile la pinche cosa. Las hacen gordas. O sea, las hacen con cuerpo. O muy flacas, güey. Como Ixma. Porque Cruella. Ajá. O sea, las hacen... Cruella de Vila es muy flaca, güey. Aparte las exageran un chingo porque tienen que estar feas. Ajá. Tienen que tener un cuerpo no perfecto para Disney. Ajá. O tienen que ser exageradamente flacas, exageradamente viejas, exageradamente gordas. La única que es este... ¿La única que pasa? Ajá. Es la de... La Bella Durmiente, que es maléfica, ¿no? Maléfica. Ajá. Ajá. Es la única que sí hicieron como que no es fea, no está gorda, tiene buen cuerpo. Bueno, también la reina de corazones, uuuh. Nah. La de... La de Alicia. La de Alicia. La de Alicia. Está cabezona. Como te gusta pecar. Ahora sí me clave con esto. Es la que te cabe. Caí. Es que me confundí con la de Live Action. Con Elena Bonham Carter. Ajá. Pero aún así no, güey. Está bien rara. No, pero es que si te imaginas así como de sumiéndola a ver si se le hace más grande la cabeza así. ¡Aaah! No, la de Live Action es la blanca, ¿no? Que es la que está buena. Ajá. La reina blanca. La reina blanca. Ajá. Sí, me confundí con la reina de corazones y está bien eriza. Súper, güey. Súper. Me parece a mí, güey, convencido. Sí, güey. Soy yo convencido, güey. Es más que chaparra y tú no estás chaparro, pero esa es hobbit. Y esa de Alicia no era para niños, güey. No sé por qué vergas la ponen como en el niño infantil. Ah, también me mama, ¿eh? Está bien volada. Lo que nos han platicado, como tú lo dijiste, güey, son cuentos de los hermanos Grimmys. Son cuentos que siempre terminaban en tragedia. Los quisieron adornar, pero al chile sí son bien traumantes, güey. Es que es lo que te digo, o sea, no tienen nada para hacer de niños. O sea, no tienen nada para hacer de niños. No, no, no. O sea, güey, siempre sales llorado, traumado, o sea, y lo vuelves a ver a esta edad y vuelves a llorar y a traumarte. Entiendes más cosas. Ajá, sí, justo. Ese sí, culero, que entiendes más cosas más grandes. Perdón, mamá. Yo no quería hacer eso. Yo te voy a querer, mamá. Ve lo que le hizo su hijo de Goofy al Goofy. No, lo trató como un pendejo. O sea, sí estás pendeja, jefa, pero sí te quiero mucho. No, así los niños, yo no. Pero no te ríes como Goofy. El ajío así me cae en la verga, güey. Sí cae en la súper verga, güey. Es que sí hay mucho personaje. Ah, sí, la neta sí. Y luego uno empatiza más con el malo, ¿no? Sí. Como que el malo, dices, bueno. Pues sí lo entiendes, pues pasa como en Avengers, güey, yo ya entendía Thanos. O sea, es como de, ay, sí, güey, ya vuelve a la verga a la mitad. Mira, si me toca, me toca. Al final ni me voy a hacer polvo. Exactamente. Ni voy a sentir. Sí, pues es que ya somos muchos, ¿no? Ya aquí, sobre todo aquí en la Ciudad de México ya está sobrepoblado a lo pendejo, no podemos hacer nada, mucho tráfico, sí, que venga a tanos y nos desvivan. Así que le haga con su manita. Vámonos a la verga a todos. Así le echo mi ruca y yo desaparezco. Quisieras, quisieras. Pero estas fueron las quejitas de las películas infantiles. Estuvo buenardo, ¿eh? Muy bueno. Muy divertido. Me lo pasé muy bien. Mucha risa. Amo mucho las películas infantiles que no son infantiles. Disney, haz un, por favor, un príncipe con un pitote. Yo no podría ser. No, tú no. Estuvieron muy buenos. Muy divertido. Muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Nunca estás aquí. Nunca viene. ¿En dónde la puedes seguir? ¿Qué proyecto se viene? Cuéntenos. Me pueden seguir como no soy una mojarra. Y pues ahí nos vemos en los shows que siguen. Exactamente. Tenemos shows. Ella es la que vende merch. Lleven cambio, hagan valer. Lleven cambio, lleven cambio, por favor. Vamos a tener shows. Recuerden que tenemos show este trece de julio en la Ciudad de México. Sí, porque se expandió la raza, güey. Y nos empezó a escribir como de. Ya no hay boletos. No anunciamos, pero sí vayan. Sus boletos son válidos. Todo está tranquilo, normal. Sí, todo está bien, güey. O sea, ahí nos vemos. Trece de julio. Ahí no pasa nada. Trece de julio. Luego, el veinticinco de julio, a Metepec. Gente de Metepec, ya póngale, póngale prisa. Póngale huevos. Vamos bien, pero podemos ir mejor. Y con quien quiera hablar muy serio es con la gente de Pachuca. A ver, pucha gente de Pachuca. Diez de agosto. Ya. Todavía que nos vamos a adignar. Ahí era su pinche tierra ahí, airosa. Que venden sus putos pastes. Que tienen la puta, el tusobús. Que tienen ahí la pinche universidad del fútbol. Oigan, vergas, ya compren boletos. Oye, ya uno tiene que ir y decir. Oye, ya, 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 Pachuca. Ya, ya, bájale de huevos. Póngase. Se están viendo bien mal, eh. Son los que se están viendo peor de todos. Los más lentejas de todos, güey. Súper. Pero por mucho. Sin embargo, la gente de Nesa. Todo muy bien. Arriba la gente del establo de México. Quedan, no sé si para el día de hoy sigan quedando veinte boletos para la primer fecha. Porque la segunda ya se llenó. Ya se llenó. Esperemos que queden. Porque si no, pues ya mamaron verga la verdad. Es correcto. Luego también vamos a ir a Cuacalco el diecinueve de octubre. Y antes vamos a ir a León. A León. A León el veintiuno de septiembre. El veintiuno de septiembre. La Palomilla. La Palomilla. Y a Monterrey. Nuevo León. Doce de octubre. Doce de octubre, Monterrey, Nuevo León. Así es. Doce de octubre, Monterrey, Nuevo León. Y ahora sí, ya salió. La gran sorpresa. La gran sorpresa. De la Ciudad de México. Probablemente es nuestro penúltimo show de este año en Ciudad de México. Porque pues estamos intentando salir a los estados. Va a ser un show grande. Va a haber invitados especiales. Va a estar muy chingón. Va a ser de disfraces. Nos la vamos a pasar raja vergas. Y queremos que todos los de Ciudad de México. Y sus alrededores. Y las pinches comarcas que estén aquí cerca. Y los pinches establos vayan. Sí. Veinticinco de octubre. Veinticinco de octubre. Foro Shakespeare. Ahí los vamos a ver. Va a estar de huevos. Lo tenemos que llenar. Sí. Ustedes lo tienen que llenar. Se van a divertir mucho. Sí, se va a poner muy bueno, güey. Sí. Hay sorpresas. Grande sorpresa. Güey, hay sorpresas, invitados, disfraces. ¿Qué más quieren, culeros? Ya estoy yo hablando como señora. Y Pachuca, pues ponte verga, ¿no? Ok, Pachuca. Por favor. Que se ponga chingón. Yo solo tengo un saludito. Yo tengo más. Yo tengo más. ¿Tienes saludos? Échatelo a lo que... No, yo no. Hoy saludo a todos. A la familia. Un saludo en general. Un saludo a Veracruz. Yo solo tengo un saludito para Michelle Muñoz, para Samantha Muñoz y para Jonathan. Un saludazo. Un saludazo a las Muñoz. A las Muñoz. Las hermanas Muñoz. Y yo tengo una felicitación para Itzel Rangel, alias La Mojonsia. ¿La Mojonsia? ¡Wow! Ya pregunté que es donde se cagó, no me quisieron decir. ¡Excelente apodo! ¡Feliz cumpleaños, Mojonsia, que te la pases muy bien! ¡No, mames! Así me dijeron. Así me dijeron, güey. ¡No, está bien! ¡Feliz cumpleaños! Un saludo para Denise Hernández y su hermana Tere. Hermana Tere, tienes nombre de... Secretaria. Secretaria. ¡Uh! Un saludo así a secas para Leo y Fátima. Así, un saludo. Leo y Fátima, ya. Leo y Fátima. Y un saludo especial para Alcant Guerrero. Alitos. ¿Qué? Así se llama, güey. Yo lo confío. A mí no me pregunten las mamadas de cada... Ahí está el revés. Las mamadas de cada quien... Alcant. Así está, güey. No, sí, sí te creo, güey. Sí, sí te creo. Alcant Guerrero Alitos. ¡Wow! Un abrazo. Yo creo que Rusovsky. Yo creo. Yo creo que Rusovsky. Saludoski hasta la tierra, Frioski. No veo otra Lojonski. A beberbeskoski. Vodkoski. Vodkoski. ¿Eso fue todo? Esto fue todo. Chúpenla. Y si usted es una persona millonaria, nos vemos mañana. Y si no, nos vemos el jueves. Y si es más millonaria, nos vemos mañana y pasada. Nos vemos toda la semana a la verga. Recuerde, seguidnos, escúchenos por Spotify. Ah, Spotify, claro. Califiquen. Califiquenos. Cinco estrellas. Siganos en nuestras redes sociales. Ranqué. Recomiéndenos todas esas cosas bonitas. Y recuerden seguir a la mojarra. Y recuerden seguir a Gabo, a Tristonski. Al Azulito, dos por uno. Dos por ciento cincuenta. Y al Boing de Uba. Y al sello, al dedo que ya botó. Al dedo que ya botó. Les amo. Adiós. Bye. Gran canción. Gracias. 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 Gracias.